Más información del estado del tiempo contigo, Raquel Méndez. Adelante, Raquel. Buen día. Así es, Charly. Vamos a revisar a detalle la información meteorológica. Pues sí, tenemos un frente frío importante. Es el número 27 de esta temporada, bien intenso. Pues está asociado a masa de aire ártico y además a estas dos corrientes de vientos máximos. Así que las bajas temperaturas, el viento, incluso la probabilidad de lluvias de agua nieve en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Revisemos que hoy la ciudad de Monterrey va a mantener una jornada fresca y nublada, pues el termómetro estará llegando solo a los 16 grados. En Saltillo, el cielo totalmente despejado. Ciudad Victoria y Tampico con algunas nubes y largos periodos de sol. En Durango y en Los Cabos, en donde la máxima hoy estará llegando a los 26. Con rachas de viento en Mexicali y en Juárez, Hermosillo seco, al igual que Tijuana. La Paz con mucha nubosidad. Y tiempo seco en Culiacán y en Durango con una temperatura muy agradable de 25 grados. La porción central del país. Nos tapamos, nos destapamos. Pues sí, la mañana es fría aquí en la Ciudad de México. Se sienten 8 grados aproximadamente, pero la temperatura máxima va a estar llegando hasta los 26, probablemente 28 grados y el cielo será muy soleado. El tiempo seco en León, Guanajuato, Morelia. Lo mismo para Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Toluca con algunas nubosidades. Puebla que se va a los 23, Acapulco el calorcito a los 32 grados, totalmente despejados. Tepico, Guadalajara y Colima, solo con algo de viento. Al igual que San Luis Potosí, en donde la máxima será de 27. El puerto de Veracruz se mantiene medio nublado, estable, pero sí en el norte del estado. Principalmente habrá un evento norte. Tiempo seco en Cornavaca, Oaxaca, Tapachula. Lo mismo para Villahermosa, Tuxa Gutiérrez. Y el calor que predomina en la península y Yucatán, media 34 grados, Campeche con 32. Y el Caribe, agradable, solo algo de viento. En Chetumal, Cancún, hoy estará llegando a los 30 grados. Pues esta fue la información del tiempo. Ya lo platicábamos. Mucho más estable México, Estados Unidos, rompiendo esos récords de temperatura, congelante. Y vamos a hablar un momento más de esto. Así es. Raquel, gracias. Que sea un excelente inicio de semana.